Muchas gracias por lo follow chicos Gracias, de verdad Agradezco mucho que os quedéis por aquí Chicos, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias No te sirve Miniboy, ¿por qué? Pues Izan Yolo no lo sé, tío 50, 60, no me acuerdo Es que yo no miro los espectadores que tengo, nunca lo miro Es como una Nerma Nerma no, perdón, una norma no escrita de este canal Que nunca se dice los que somos Ni nunca miro los que somos, porque La cantidad no da la calidad La cantidad da Que, coño, el lobo, joder Pero lobo, déjame explicarme, por favor Maldito lobo Por favor, después de esta pausa publicitaria Del lobo, ahora os explico Mierda, que no puedo sacar un reflejo Ahora, copón Os decía, nunca me fijo En la cantidad de gente que hay por el mero hecho de que No sé, no me gusta Nunca No sé Nunca Siempre estoy aquí con mi gente Y los que seáis sois bienvenidos Siempre contesto a todo el mundo en el chat Aunque haya mucha gente No sé, es como La forma de agradeceros si estéis aquí Perdiendo vuestro tiempo conmigo Bueno, perdiendo Supongo que estáis a gusto No fumo, esto es vapear Esto no lleva nicotina No es nocivo Simplemente me gusta Porque me gusta la cachimba Y pues me gusta la shisha Que lo conocéis vosotros Claro, es el club de la lucha Aquí hay unas normas descritas En una corta me he desaparecido Era una de ponerse una parte de ropa verde Ah, eso, pues Es que ¿Sabes lo que pasa? No te he desaparecido Igual la tiraste Pero no te fue Tranquilo, la guardo Tengo que canjear siete de esas Porque son Me han dado dinamita ¿Queréis ver volar algo, chavales? ¿Queréis ver volar algo? ¿Queréis ver volar al conejo? ¿Queréis ver volar al conejo? Y voló Han salido tres volando, tú Pagma, por favor Y voló Ah, he matado hasta un pájaro Chavales No utilicéis dinamita en vuestra casa, ¿vale? Que conste Esto ha sido una pequeña demostración De lo que es este juego En este canal Para que lo tengáis en cuenta Joder con la dinamita, chavales Joder Vais a flipar Vais a flipar Los que estáis nuevos Es que no habéis visto aún El potencial de John Marston No lo habéis visto Pero, o sea Os invito a que os queréis a verlo Ahora en cuanto pegamos tiros Creedme Vais a flipar De hecho estoy en Estados Unidos ¿Qué hago aquí? Tengo que ir aquí A escalera Pues nos vamos A escalera Lo jugaré Si quiero jugar A Loontilldown Buenas, Gamer Vidal ¿Cómo estás, tío? Sí, mucha gente, tío Jugaré a Loontilldown Porque cuando pille la play Me gustaría pillarlo ahí A tope de Me han dicho que da miedo, ¿verdad? Es una buena vaporera ¿De qué sabor es? Es sabor como tropical Muy bueno La verdad Me ni voy Sí, mira Eso es un tema Que quería hablar ZKK DK DM D ND ND Cuando alguien da un host Normalmente la gente no se queda Porque se queda a ver el canal De la persona que ha hosteado No a la persona hosteada Entonces Es una buena forma Hostear a alguien De que la otra persona En este caso yo Pueda crecer un poquito más Y aparte pues que me conozca gente ¿No? Entonces Yo Os puedo asegurar Que en este canal Os lo vais a pasar muy bien No os puedo decir Oye Quedaros No os puedo obligar a quedaros Obviamente Eso es vuestra decisión Os puedo asegurar Que aquí os lo vais a pasar muy bien No quiero decir Con esto Perdón Que tengáis que iros Del canal de vicio Para siempre Para nada Simplemente esto Pues lo podéis tener Para verme de vez en cuando Si os apetece Sí, es mi amigo Guajabi El DLC de un Degnaimer Sí que lo jugaré El de los zombies Sí que lo voy a jugar Pues muchas gracias Yolos Gracias John Gamer Puede ser Puede ser Puede ser ¿Sí? ¿Te has pegado buenos sustos Jugándolo en el Tintime? Pues lo jugaremos Dejadme que lea Guay Muchas gracias por el follow Tío Gracias tío Te ha miedo subnautica No soportas el mal Pero no si lo juegas Por los gráficos Cuando juegas subnautica Cedric mañana Mañana jugará el subnautica Te espero por aquí Pues muchas gracias ZK Te llamaré así Exactamente Derek No mucha gente Porque la gente No normalmente Disculpad que para el juego Pero os lo quiero explicar También porque los que venís Mucha gente Pues no sabéis No sabéis como es la forma De Twitch Hay canales en los que sí Mucha gente de la que va en el host Se queda Y eso O sea Para el streamer Para yo en este caso Joder Ahora mismo Voy a mirar la gente que somos 230 personas O sea Esto es un locurón ¿Entendéis? Y coño Si os quedáis Joder Eso es la hostia Perdonad por las palabrotas Pero mucha gente no lo entiende De Directamente cierra la pestaña Y ya está ¿Entendéis? Obviamente el streamer No puede obligarte a que te quedes Yo te aseguro Y eso te lo digo seguramente Y te lo puede decir Todo el mundo en el chat Que estaba aquí antes Que es de mi canal No del host Que os lo vais a pasar muy bien Eso seguro Eso seguro Y aquí os vamos a leer a todos Y todo Normalmente 60 Y Zan Yoro Más o menos 60, 70 Hay veces que más Pero hay veces que menos Muchas gracias Matoia y Mer Tío Gracias por el follow Tío Saludos desde el Polo Norte ¿Hace frío? Por allí Sí guay tengo Hola Uriel ¿Cómo estás tío? Yo cuando hacen host Y no me gusta Dejo la pestaña abierta Y la muteo No le stream la pestaña Y no se para Y tiene la visita y tal Al menos algo salgo Exactamente A eso me refería Que hay mucha gente Que no sabéis lo que ayudáis Ni suscribiendos Ni donando Ni hostias Yo con que os quedéis ahí Y en el chat habléis Con que habléis Y tengamos una conversación Aquí sois bienvenidos todos Y además eso Joder Ayuda un montón Un montonazo No lo sabéis bien De verdad Brrme cabrón Gracias Teta caca tío Pues nada Nos tenemos que ir a pegar tiros No me he enterado mucho Pero supongo que será pegar tiros Como siempre ¿Cuánto tiempo directo llevas? Wahabi Llevo una hora 14 minutos 33 segundos Y contando Y contando No yo los No veo Naruto Veo Jojos Bizarre Adventure Que me la recomendasteis Muchos de vosotros Coño ahí está Norberto Norberto Sígueme Mándale un saludo a mi gallina Si te preguntas por qué Pues por qué no Pues un saludo a tu gallina ¿Por qué no mi boy? Un saludo a tu gallina Ahora la coges Te haces un selfie Y me la pasas Exactamente Con el viejo este A tope de power Verás el E3 Sí Space Healer Lo voy a ver A las 10 y a las 3 y media Del de Bethesda El de Bethesda Tengo muchas ganas de verlo Porque me gusta mucho El Fallout Me gusta mucho Ya lo sabéis Se llama Coco La gallina Tienes una gallina Que se llama Coco Qué crack, ¿no? Tengo un perro, sí Enfréntate a Williamson Madre mía Williamson ¡Sal de ahí! Ahora mismo Te voy a reventar Williamson Richardson ¿Cómo ves a Williamson? ¿Lo ves bien? Williamson no estaba por aquí ¿Richardson? Espacio, confirmadme Vale, no Me han dicho que no Desde Pinganillo Uy, pero ¿Por qué te caes? Madre mía Ese señor casi se nos cae En Play 4 está el H1Z1 gratis Pues ya lo sabéis Pelayo, muchas gracias Loco Eh, Jerox Mi canal de YouTube es de karma De barra baja karma Pero puedes darle a Exclamación redes Y lo ves ahí YouTube Y le das click Y lo tienes Todo rápido ahí Rip Williamson Va a morir Que lo sepas Va a morir Va a reventar ¿Cómo queréis que lo matemos? Vosotros iréis Buenas Alex Tinchilla Gracias ¿Jugarás en Niembros de Aullas? Sí Posiblemente Al Mese sí Me la ha tramado Me la ha tramado el de santa Qué traidor Qué traidor Mira que le hemos hecho recados al cabrón Me cago en la boca Pues nada Ya sabéis Apuntadlo A la lista negra A la Death Note Ese hombre va a morir Me gusta lo que veo Pues si Zangelo Me alegra un montón Tío Me alegra Con dinamita Con dinamita Qué cabroncetes sois Le mataremos con dinamita Le pegaremos un escopetazo Y le meteremos un balazo por el culo Apuntad Ese hombre de ahí va a morir Que lo sepáis A ver es quien me salva ¿Seguro? Uy Uy Dije El ¿Cómo se llama tío? El abuelo El abuelo del bigote Diego nos salva Pero no Nos ha salvado el otro Este es el que nos ayudó El que ¡Hostia puta! ¡Que voy atado! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Por favor! ¿Me tengo que meter dentro? Joder macho Yo he invierto por fuera Me cago en la puta Mira carna Dejaré el vídeo abierto Para la próxima Porque yo pensaba Que con que me metiera Ya se te quedaba como una visita Sí por cierto Se me queda De luego Y agradezco mucho en eso La verdad Muchas gracias Coño Tengo que beber A beber Demon Flattery Muchas gracias Pues no Manda un cuchillo Hola Mal Valtierrez ¿Cómo estás? Solo mando un cuchillo Macho Que me los Que me los tengo Debo encargar el cuchillo Espérate Tengo mis armas aquí Chavales Van a volar Por los putos aires Adiós Un beso ¡Bumba! Siguiente Espérate Solo me queda una dinamita Esa para el toto Para el tocho Esos son buenos Estos son malos ¡Viva la revolución! ¡Me cago en la puta! Este es bueno Este es malo Siguiente Siguiente Ah ya está Al final ¡Abran! ¡Hue putas! Me mola Disparar Buenas tu senpai ¿Cómo estás? Buenas LRP Pero que Pero Tus muertos Me vas a matar a mí Vale Siguiente Está aquí dentro Me preparo la dinamita Chavales Lo prometido Es deuda ¡No! ¡Me la han tirado yo! Me he matado ¿O no? ¿Sigo vivo? Sigo vivo No, me he matado ¡Ah no! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto de la explosión! ¡Ay por la raza! Bueno, pues no está mal Lo hemos matado al menos Ha muerto No pasa nada Chavales No pasa nada ¡Ha muerto! ¡Yo estoy contento! Gracias Este sonyolo, tío Tú matalos a todos Y ya Buenos o malos No importa Exacto, Derek Esa es la cuestión de esto Me marca un fail Del copón Claro que sí Claro Mientras me tengáis a mí con dinamita Tranquilos Que la revolución va a ser la hostia Estoy suscrito a un canal Que le da igual lo fiel Y activo que sea Solo le importa la cantidad de suscriptores Pues entonces Oscar y Esther No deberías de suscribirte en esos canales Deberías de apoyar canales más chiquititos Que Yo que sé No me voy a poner yo como ejemplo Porque queda muy feo Pero Hay canales chiquititos Que Siempre están aquí con la gente Y por la gente Y no por el dinero ¿Entiendes? Esa es la cuestión Yo estoy aquí por estar con vosotros Punto Yo aquí con esto no gano dinero Gano dinero Y es para comprar juegos O para dar sorteos a vosotros O cosas así No me lo gasto para mí La verdad Hola Franco Te Pro Yo también tengo muchas ganas Del red de Red Intendor La verdad Muchas Yo soy de México Quisiera ser vaquero Pues puede serlo En México hay vacas Pues Jaldir Estaré en directo hasta las 9 y media 10 horas española Más o menos Como Una horita y media más O sea Fama más 250 Joder Y el honor Y el honor Me sube ya al tope ¿Cómo le cuesta subir al honor ahora? Vale tengo dos visiones ahora ¿Vale? A ver vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? A ver observemos Tenemos a este señor de aquí Abraham Reyes Y a Luisa Fortuna Vamos a ir a Luisa ¡Luisa! Buenas Demoflateric ¿Qué coño estás tomando Que te sale humo por la ney? Demoflateric Estoy tomando Estoy vapeando Es vapor de agua Es Ploli No es Glicerina vegetal Y Nunca lo voy a poder decir A la primera vez Eh Plori No sé Es una palabra rara Es simplemente Un sabor De vapores Un vapor de sabores ¿Sabes? Es que no sé cómo explicártelo No es nocivo Pero Yo lo hago porque me gusta mucho La cachimba Y la sensación de tener humo en la boca No sé No lleva nicotina No es nocivo Exactamente A eso vamos Magualtier Esa es la frase Tío Esto es la familia Que poco a poco Estamos creando ¿Entendéis? Y gracias a vosotros La familia puede ir creciendo O puede Mantenerse Entonces Que menos que Coño una cabra Dos cabras Tres cabras Cuatro Corred Eso es a lo que me referían ¿Veis? Propilegnic Propileg Joder Propri Joder Propri Propileglicol Eso mismo Bueno Aquí tenemos a otro caníbal ¿O no? Caza animales Y vende sus pieles ¿Y quieres que te caza algunos? No Lo siento mucho No, 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 no Si cazo es para mí No para usted Señor Lo siento mucho Yo tenía un canal de YouTube Que era tan gilipollas En ese momento Porque al principio Lo disfrutaba Bueno Pues de luego Lo que tienes que hacer Es retomarlos Si te apetece Obviamente Hola Laura ¿Cómo estás? Nitroglicerina Como beco Padre Abraham ¿Crees que un adolescente De 15 Podría tomar una birra O sea bueno? ¿O sería bueno? Una cerveza No te va a matar Uriel Ahora lleva la mano Esto es un atraco Oye Yo no tenía Un guardapolvos De traje Se me habrá quitado Hostia Guajavi tío A ver me lo he dicho antes Lo hubiera hecho Créeme Ay A ver Vamos a ver Chavales Que soy John Marston Que no Que no me podéis robar Que estáis muy locos ¿Cómo matamos a estos dos? Vosotros tenéis la palabra La familia se llama La familia de los perezosos Yolos tío Y tú estás invitado a unirte Es gratis Simplemente estate por aquí Normalmente Hola Tupac ¿Cómo estás tío? El Brian y el Jose Pero no, no Son buenos Simplemente es Luisa Fortuna Son hombres de Luisa Fortuna Gracias por el follow tío Bienvenido a la familia Este es un frasio Estaba yo un poco lobo Ahora Está bien Acuchillo y TNT ¿Cómo es eso? Acuchillo y TNT Primero el TNT Y luego el cuchillo ¿No? Digo yo Aunque bueno Si ponemos el TNT igual No tenemos que cortar nada Porque Boom Sabes Y quieres que luche para ti No me digan más Uuuh Emboscada Tiros Matanza Ya está Chavales Dadme vuestra fuerza Para pegar tiros Que no necesito Lo huelo Necesito de ahí La causa Era de vino wey Me pregunto si tanto el follow Y volviendo a poner Se da una notificación No me ni voy El juego trata a ojavi De Este es John Marston ¿Vale? Estamos en el desierto Es un GTA del oeste Con eso Hazte la idea Lo que hacemos prácticamente Es Salvar Ahora los revolucionarios Y buscar a nuestra familia Después de que se haya perdido Y aparte pues Nada Ahora ayudar a esta señora Matamos a nuestra antigua banda Y ahora estamos en México Después de haber descubierto Un par de planes Y unas vainas loquísimas Una paranoia del copón La cuestión aquí es matar Mau Valtierrez Muchas gracias por tu follow Tío Bienvenido a la familia Vámonos A pegar tiros ¿Estáis preparados? Se prendió esa hueá Se prendió la hueá Punto orgullo Aquí no era que había Hostia Hola Solo me queda una botella De hecho me han dado Solo me han dado Vale no Entonces no tengo tantas balas Como yo pensaba Y lo que os explicaba antes Chavales De verdad que lo del tema De los hosts Es un tema a tratar En una En una Conversación extensa Pero si Yo agradezco Joder Somos un montón Agradezco un montón cosas Es que era querido quedar La verdad Es un Es un Agradecer Obviamente ¿Para qué necesitas tiros Si tienes dinamita? No Joder Me he quedado así Ahora compraré más O la conseguiré No te preocupes La conseguiré Por ti Porque sé que te gusta Si llamas karma Y con tantas matanzas Tu nombre subirá ¿Quién sabe? Igual el karma actúa Contra mí O conmigo No lo sabemos Eso no lo sabemos Tío Lo veremos Usted es el experto Ya Los mexicanos Ya me ven como el matador En plan de Este es americano Este tío Me van a matar Están los que ¿Dónde vamos? Pulsa para señalar Los dinamiteros En lugar del camino En el que deben colocarlo Aquí Aquí ¿No pueden? Aquí Ponedla en el suelo Claro Y así reventamos los Madre mía Madre mía Esto va a preocupar Buenas Ismael ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas Guar sí Lionel Chavales Se viene Aquí también Me quedan tres cargas De dinamita Por colocar Otra por aquí Si puedo No puedo Vale Solamente aquí En la esta Otra aquí Y voy a colocar Otra aquí Y otra aquí Hala Las cuatro En todo el camino Para que exploten Y los revienten A todos Vámonos Arriba Sin querer Le he dado a enviar Y no lo acabo de explicar Era tan gilipolles Porque había gente Subir tan rápido Que yo me empecé A querer cobrar Y cuando lo pensé bien Que hice Borré todos los vídeos Ahora me está entrando A ver Lobo Te voy a explicar Una cosa Si quieres hacer directos O si quieres Empezar a hacer vídeos Si visualizas Lo primero Lo de cobrar No No mola No mola Créeme Porque no vas a No vas a quedarte No vas a disfrutar El dinero es algo relativo Tío Créeme ¿Qué hago? ¿Le voy a preparar? Vale Ya vienen Ya vienen Y tengo dinamita ¿Juego en PC? Sí, miniboy Aunque ahora estoy jugando En Play 3 Vale Vale Destruye los carros Tengo varias cargas De dinamita Cuatro más las que tengo Cinco Una, dos, tres, cuatro Más ocho que tengo De puta madre Me encanta Va a reventar Buenas Dichel ¿Cómo estás? La señora te ha pedido ayuda Y lo único que has hecho Ha sido decirle a un señor Dónde poner las cargas En realidad Yo no soy el asesino Ellos han puesto las cargas Yo solo doy el detonador Eso es así Eso es así ¿A quién reviento primero? Primero reviento el primer carro Y lo... Vale Puff Puff Una Dos Y tres Pima Pum Pam 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 Siguiente Madre mía Que viene Que viene Uno Dos Tres Esa está muy cerca De los míos Hostia Esa Mierda Deuda Fuck Fuck Perdón Me he cargado mucha gente Me viene deuda ¿He fallado? Vale, no Menos malo Sí, Jerox Exactamente No es tensión Giselle Es como Es matar Y cuando me dan A matar gente Es como que El nerviosismo está ahí Porque digo Los mataré No los mataré Tengo una deuda Con mi gobierno ahora Me vienen a buscar La policía Me dejo arrestar Y pago mis deudas Buenas de Blas ¿Cómo estás? Daño colateral Sí, tal cual ¿Veis? Ya me está disparando Aquí la guardia civil Me cago en la puta Tengo deudas Tengo deudas La pagaré No os preocupéis La pagaré O no Quién sabe Norberto Nos vamos Madre mía Menuda matanza he hecho aquí Me cago en la puta de oro Pobre gente Y sale la bola del desierto Ahí Cruzando La bola del desierto Tú Lo siento por todo esto Lo siento Yo no he sido Lo juro Ha sido la gente Que ha puesto la dinamita Yo no he sido Lo juro Buenas alfacelta ¿Cómo estás, tío? Aproveche, miniboy Pues vale Ahora nos vamos a hacer Una misión de la R Del señor De este señor de aquí Que no recuerdo el nombre Abraham Reyes El señor Reyes Vámonos Atomos Sí, Yero Sí Tengo 54.000 visitas totales Eso es una persona Que ha entrado al canal Y se ha quedado O se ha ido Han pasado por aquí 54.000 personas Flipas Qué locura Joder Giselle Muchas gracias por tu follow Bienvenido a la familia De los perzosos Espero que te lo pases muy bien Cero Frasio Por si no lo conocías Un maestro Del perzosismo FBI Open up ¿Te puede mejorar el caballo? Este es Norberto Yo lo llamo así Pero en realidad Es el caballo más rápido De los que hay Me lo dieron cuando ganó una carrera Y luego te puedes comprar Más caballos Sí, y de hecho En el pesadilla de los no muertos Que es el DLC de los zombies Puedes tener Los caballos del apocalipsis Puedes tener un caballo Que quema Un caballo que echa peste Un caballo que mata Nada más te acercas a él Y luego creo que había Un caballo famélico Que tenía mucha hambre Buenas Madroyo ¿Cómo estás? Yo me quedo aquí siempre Muchas gracias Madroyo Tío Que lo sepas Muchas, muchas gracias Tío, ya lo sabes Ya lo sabes Estamos muy lejos Por utilizar esto Norberto 7 Sí Este es Norberto Pero ya ha muerto Un par de veces Norberto se ha reencarnado Es un caballo de la muerte Que se reencarna Sí, no, él se lo jugaré Mau Valtierrez Muchas gracias por tu follow Por tus palabras Por pasarte por aquí Y espero que te vaya muy bien El curro, tío Que lo sepas Y gracias por pasarte mañana Claro, obviamente Sí, son los caballos de la muerte Laura Uno tiene hambre Otro quema a los zombies Otro cuando pasa al lado de los zombies Les parte la cabeza Y el otro Tiene Tiene mucha hambre No sé si el del hambre lo he dicho Esta zona no la ha visto nunca, ¿no? Oh, una nueva zona Qué bonita, por cierto Coño, ¿qué hace? ¿Qué hace un perro ahí ahí arriba? ¿Qué hace un perro ahí arriba? No sé quiénes son esos, miniboy ¿Qué cojones es? Pero Vale, bueno El perro Que le gusta estar ahí No pasa nada Dejémosla ahí No que me ponen deudas En las ciudades No que me ponen deudas Wahabi Si murieras ¿En qué te reencarnarías? En Perezoso Obviamente Obviamente Haces bien, mano Esta gente Tienen reflejo de cerrojo Cosa que me gusta Porque eso quiere decir Que yo voy a tener un reflejo de cerrojo En cuanto uno de ellos muera Y está de puta madre Hay animales legendarios Igual es uno de ellos ¿El perro? A ver si va a ser un animal Míralos Es que sí, allí Está detrás de un Marston ¿Lo habéis visto? ¿En la animación? ¿En la cinemática? Oye, ¿y si es un perro legendario? Es que eso no lo sabemos Claro, puede ser Puede ser Los policías ya saben Esas bromas que llevan la policía No, eso ya no pasa Eso ya no pasa A mi nivel Todos contentos ahí Porque hemos matado a mucha gente Todos bebiendo Como buenos mexicanos Ahí su tequila Exacto Tal cual Tú lo has dicho Déjame creer ¿Cuándo sale Pancho Villa? Este señor es Pancho Villa No, es broma Igual sale ¿Quién sabe? A las 7 de la tarde Yolos Para española Punta O sígueme en las redes Y así te enteras Cuando hago directo En Twitter siempre lo pongo En YouTube siempre lo pongo En Instagram siempre lo pongo En Telegram siempre lo pongo O a Javi, liarla mucho ¿Tú no? ¿Tú no? Neroda No son rifles de cerrojo Son de repetición Pero unos llevaban Rifles de cerrojo Neroda Ese de ahí a la derecha Lleva un de repetición Pero uno de ellos llevaba Eso es una carabina Lo que llevaba el de atrás Pero alguno de ellos Mira, vamos a ver Si las llevan en la mano Coño, ¿dónde está toda la gente? No había aquí un montón de gente ¿Ya no hay gente? ¿Han volado? ¿Por la cara? Uno de ellos llevaba Rifle de repetición O sea, perdón De cerrojo Venga, biordo Nos vemos Un placer, tío Nos vemos Yo a las 7 de la tarde Ahora española Te lo he dicho 3 veces ¿Y ese caballo? Ahí quieto Muy raro, ¿no? Es muy guapo, ¿no? Ese caballo Caballo más chulo, tío Qué color más bonito ¿Lo ves? Este juego es de revolución mexicana Contra el Porfirio No, no, no Si es que ahora está A ver No es de eso Es simplemente John Marston es este, ¿vale? Este no es mexicano Es americano Lo que pasa es que ahora está en México Porque tiene que descubrir unas cosas Y ha venido aquí Toda la parte del norte del mapa Es América ¿Vale? Es Estados Unidos Y esta parte de abajo Es México Este juego sale en 2009, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta No pasa nada, yo lo uso Aquí las cosas se repiten Si no las he escuchado Yo te los repito Es un problema Buenas, Noni ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío ¿Te mola el juego? Me mola, me mola Que te mola ¿Qué días hace directo, Sauron? Todos los días de la semana Todos los días Todos los días Todos los días En la semana Un corrido es algo tan mexicano Como México Corridos en los ranchos No mames Hola, Demon ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Y eso, no sé Me agradezco mucho Que estéis por aquí Que os habéis quedado Un montón de gente Joder, vamos a ver cuántos somos Me cago en la puta 140 aún Yo no me lo esperaba La verdad Muchas gracias por quedaros, chicos De verdad Aunque os quedéis ahí Dejéis el view O habléis por el chat Joder, yo Sé que mucha gente No habláis por vergüenza Pero hablad Y yo os contesto Quiero leeros los nombres Llevatos Hablen O les meto un tiro Un balazo De ceja a ceja Tengo muchas balas de pistola Tengo cuatro dinamitas Algo que es muy bueno Y tengo una La escopeta Solamente tengo La de dos cañones Y la recortada Pero la recortada La amo mucho ¿Cómo te llamas En la vida real? Me llamo Pau Pau ¿Te gusta el nombre? ¡No mames! Pinche vato Tengan en cuenta Que yo Mi exnovia Era mexicana De Culiacán Entonces el acento Se me pegó ¡Órale, compadre! Está bien padre, eh Pau Pau no Pau Sin la L Pinche chato Te voy a dar la 13-14 No mames Che vato Mándese con cuidado Fallé Fallé Abandoné a Reyes No mames Me fui por otro camino Ni me fijé ¿Qué onda vato? Me fui a la puta Es que estoy tan atento al chat a veces Que muchas veces las cosas Los juegos se me van a la mierda Entendedme Soy persona de memoria corta La recortada es una leyenda La recortada es la hostia Pau Emilio Escobal Galcía Ahora voy a hacer una cosa Como ya me es el camino Voy a acelerar ¡Ah, no me deja acelerar! ¡Hijo de puta! Vámonos Pinche reyes No mames No estamos tan lejos Pasaba a hacer la misión Me has pillado ¿Es por aquí o por la izquierda? A ver ¿Por la izquierda? Always left Este hombre me entiende Pues estas son cosas que pasan aquí Normalmente me paso las cosas del juego O me paso el juego sin querer lo bugueo O pasa algo en el juego Que hace que aquí nos partamos el culo De risas O al final acabamos rompiendo el juego Nos pasamos juegos en directo Me pasa el Resident Evil 4 en un directo De la hostia Mantiene la X y solo va por el camino Va solo por el camino Es verdad Pero no gira No gira Tendría que girar yo Las paredes invisibles también Sí Aquí ha habido muchos memes Por cosas de juegos El pestillo El pestillo es una maravilla Ya aún sigo aquí Pues John Gamer Muchas gracias, tío Lo agradezco un montón, tío Muchas gracias John Gamer Mil John Gamer Mil Buenas, Wizz ¿Qué vas? Un placer, loco Wizz, te quiero Nos vemos Chao, pescao Venga, siento un puesto de Elizabeth Ahí es donde teníamos a nuestra mujer Y nuestros hijos O higo Creo que solo teníamos un hijo, ¿no? John Marston Creo que sí, pa' Sí, Pelayo Qué coincidencia Pues muchas gracias A John Marston A hablar español A su forma Como cuando llegó a México Y dijo Compate Yo no entiendo Español Fue brutal aquella frase Te llamas igual que yo Ah, no Laura, por favor No pasa nada, mano Aunque lo tengas Me sigue contando No te preocupes Vaya, que no era por el puente Qué cosas A Pelayo Me duele la cabeza De hablar inglés Dice Mexicano, vato Pues hablamos en Hablamos en español No mames No hay problema Por ello Pienche compadre Sí, Lionel Es cada 15 minutos Lionel Es una forma de poder 30 segundos Que tú tienes 30 segundos De una publicidad Cada 15 minutos A mí me puede dar Un beneficio De unos 10 centavos De dólar Entonces Se agradece Y pienso que no os molesta Tener 30 segundos Nada más Supongo No sé Hay mucha gente No le gusta Y se va Y cierra el stream Pero no sé Sí, Derek Soy de España Te desviaste accidentalmente Más o menos ¿Puedo acelerar? Por favor Me podéis preguntar Lo que queráis Ahora en el trayecto Que no hay ningún tiroteo Ni nada Lo que queráis Estoy aquí Para vosotros Jugadores Ganales de TV Te meten 7 minutos De anuncios Claro A eso me refiero Aquí solamente 30 segundos A mí si me molesta ¿Es que estoy en antena 3 O qué? Bueno Perico Tienes que entender Que los streamers Los juegos Nos cuestan dinero Para poder streamearlos Las luces Si se rompen Cuestan dinero Los mandos Si se rompen Cuestan dinero En el teclado Y yo todo lo invierto En el streaming Hola Sara ¿Cómo estás? Guapa Bienvenida ¿Dónde vas? ¿A Navnia? Más o menos Si tu caballo muere ahora ¿Qué pasa? Pues conseguiría otro No te preocupes Lo sé Lo sé Perico Pero quiero explicaroslo Porque lo de los anuncios No lo pongo Ya está Yo esto Quiero que entendáis Que esto Twitch no es como YouTube Muchos venís de YouTube Pero Twitch no es como YouTube En Twitch Los streamers O yo por lo menos Soy muy transparente Con la gente Y si gano dinero Lo digo Ahora El día 15 cobraré Creo que son 374 dólares Que eso se va Para poder irme A la EuskalenCounter Que es una convención Que hacen aquí en España Pagar juegos Y un sorteo para los subs Para que lo tengáis en cuenta Te amo Te amo mucho Gracias Alan Uriel Por tu follow Bienvenido Convención No Es como una No sé cómo explicarlo No sé lo que es la Euskal Convención Supongo Convención O grupo Grupo no Que sé Cosas Land Party Mejor dicho Gracias Zapatoto ¿Qué harías en ti? Un evento Bien dicho Derek Tú lo has dicho Gracias La EuskalenCounter Es en Baracaldo Claro Por supuesto Yo los que me lo pone Por supuesto que lo pone Y además Muy chulo Porque hay GIFs Personalizados Mensajes personalizados Aquí no simplemente Da un mensaje De dos segundos Y ya está No Pues muchas gracias Lobo Gracias Muchas gracias Vale Tengo que agarrarme A toda esa gente Si te sacas al tren Los guardias te dejarán Fuck Me va a tocar Cargarme los horas Cuélate en el tren Usa los cuchillos arrojadizos Para matar guardias Sin alertar a los demás Cuchillos arrojadizos Sufú 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 Mira ese ¿Lo veis? Ahí va Hay otro Ahí va Hay otro Les estaba Les estaba afeitando Las patillas Chavales Ya los tengo Hostia hay más No, no le he dado Siguiente Uy va Venga va Desenganchan los vaganos Del ejército mexicano Soy un ninja ¿Cuál es tu juego favorito? Neroda El Resident Evil 4 Me encanta Y al GTA V Roleplay Porque real Tendrás el adblock puesto Por eso no te sale Claro Yolos O sea A ver Yolos Déjame que te explique Si te quieres suscribir Adelante Vas a disfrutar Un montón Pero Yo agradezco mucho más Que te quedes aquí en el stream hoy Te quedes mañana Te quedes los días que quieras venir Y hables por el chat Créeme Prefiero A un view A un viewer A una persona que está ahí detrás de la pantalla Súper Educado Y súper Que se lo pase bien Que una persona que se suscriba y se vaya ¿Me entiendes? De verdad Quédate aquí Que te lo pasará muy bien Y yo agradezco un montón tu Tu follow Y que te quedes por aquí Tío Claro Obviamente Me quedo con la cantidad Te he mandado una galvin Chavales Soy feliz Madre mía Madre mía Madre mía Se me ponen en fila Se me ponen en fila Para morir Y además con esto No tengo de die Si no imaginaros 2.000 balas 2.000 balas Por asesinato Adiós Un beso Nos vemos Un placer Besitos Tiro para todo el mundo Un beso Salda ahí Adiós Hasta que arde Hasta que arde Esta galvin No va tan bien Como la americana Es decir No pero Ni te imaginas Cuanto daño Hace el adblock A las páginas De los creadores De contenido Me parece bien Que te lo pongas Pero no presumas De ellos A ver Yo agradezco Que vos nos lo pongáis Joder Pero yo que sé No os puedo obligar Eso sí Yo que sé Yo no me lo pongo En ningún lado Pero para que lo entendáis Que con eso Nosotros podemos ganar Como mucho Al mes 5 dólares Y ya Yo por lo menos Me voy a tener que bajar En serio Para cargarme a estos Un beso Un placer Nos vemos en la siguiente Jojo Han Solisto Muchas gracias por los follows Chicos Bienvenidos a la familia Espero que lo paséis muy bien Tíos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sois nuevos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí detrás Está Ahí detrás ¿Lo matamos con la dinamita? Eh 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 Y voló Hostia Que voy a controlar La camioneta La Uy ¿Me ha travesado esto? Qué bug Me voy chavales Me voy He pasado de tener Un caballo Una locomotora Que te ve tan feliz Gracias Maruba Eso es lo que os quiero Transmitir también Joder Felicidad Hostia Estamos aquí Para pasarlo bien Coño Claro Sí Lo resubo Sí Leandro La play 4 a veces No te salen los anuncios Bueno No pasa nada Lobo No pasa nada Venga Yolos Nos vemos Muchas gracias Tío Gracias Se vean bien Se vean los stream Yolos Yolos Espero que te quedes Tío Y que disfrutes Muchas gracias Por tu follow Sí señor Merda Lo mismo te digo Gracias Muchas gracias Demon Dale F5 Y dale a compartir Hay veces que se bubea Claro Laura No podemos No podemos conversar Con esos temas Ya lo sabes Me van a darte un abracico Ya sé que soy un pesaico Muchas veces Pero es un amorcico Gracias Perico Ya sabes Tú sabes mi filosofía Se me lengua la traba Mi filosofía ya la sabes Y ya sabes como soy Y los que lleváis aquí tiempo Y os habéis quedado Entendéis como soy Y eso a mi Me hace crecer también como personal Quiero que lo entendáis Muchas veces No os dais cuenta De que yo soy psicólogo De mucha gente Pero vosotros sois mis psicólogos Entended eso Solisto Se ve buen rollo aquí Eso mola Pues solisto Créeme que aquí hay buen rollo Porque aquí Es que siempre somos muy poquitos Ahora Pues somos un montón Gracias a Claro El host y los que os hayáis querido quedar Pero aquí cuando somos poquitos No sé Cuando somos gente Es que aquí siempre estamos en familia Tío Aquí viene alguien Como ya hay mucha gente Que lleva mucho tiempo Ya todos nos conocemos ¿No? Y alguien tiene un problema en el día Pues lo comentamos Tal Pues le intentamos ayudar Tal Y todo el mundo Al final del stream Créeme que acaba con una sonrisa Tío Y eso es lo que yo me llevo al corazón Tío Habré podido encender el stream Y que todos nos estemos de puta madre Tío Eso a mi Me reconforta un montón Tío Yo llevo dos días Y te conozco de tres Karma Y llevas aquí Doce meses resuscrito Cabrón Que no entra ahí Chavales Sabéis lo que es la dinamita ¿Verdad? Después de la Después de la pedazo de conversación Que acabo de tener con vosotros Esta gente Va a morir Por dinamita Que no sepáis Colocar dinamita Venga Chocapic La película Ahí está Demon Ahí está Demon Ahí está Demon Mira como sí que aparece Sí señor Sí señor Esto no quiere ir o qué Joder A ver si va Esto no quiere ir o qué Joder Menor que tres A ver si va Muchas gracias Demon Tío Cinco mesazos aquí ya Casi medio año Muchas gracias Demon Tío Lo agradezco un montón Tío Muchas muchas gracias Tío De verdad Muchas gracias Buenas orios ¿Cómo estás? Y muchas gracias Pablo Por tu follow Que no se ha escuchado Pero muchas gracias Tío A correr Corre A esto estoy a distancia Segura Explota Por favor Debería de explotar Hostia Pero ¿Por qué? Si estaba seguro He reventado dinamitas Más cerca Y no me he muerto No me lo creo ¿Y qué arma se hizo chocaping? Bueno no pasa nada Segundo intento chavales No pasa nada Ahora correré a una distancia segura No pasa nada chavales Esta ha sido la de prueba ¿Vale? No pasa nada Lo habéis visto todos Que estaba a una distancia segura Habéis visto dinamitas Tiradas por mí Que han explotado más cerca Y no me he muerto Lo habéis visto Buenas Saxo ¿Cómo estás tío? Saxete Saxete Te quiero un montete Quiero montarme En tu piloto automático Hostia Que me la pego Fuck Y voló Hostia ¿Será que aquí dentro Ya ha muerto la gente? ¿O puedo 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 Colar otra dinamita? ¿Puedo no? No Yo creo que ha explotado todo Vale Vaya Esa era de prueba ¿Vas a la Gamergy? Sí Saxo Voy a la Gamergy Los tres días ¿Tú también? Paren el mundo ¿Tú también?